Bueno, 8.55 minutos de la mañana, vamos con el comentario de Israel Abreu. Que no es... Miren señores, dar las gracias por el privilegio de su sintonía, darles las gracias por escogernos para informarse al respecto de los temas más importantes de República Dominicana. A todos los que nos sintonizan por la 98.5 en todo el distrito y el Gran Santo Domingo y además en toda la zona del Cibaba por la 101.1. Este programa también podrán verlo en diferido a través de nuestro YouTube El Rumbo de la Mañana. Miren señores, la economía creció. Eso no significa para nada que a su cuenta de banco en los próximos minutos le va a llegar una transferencia. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Olvídese de eso, siempre le digo eso. Por otro lado, tampoco entienda que en alguna medida a la inmensa población de República Dominicana le va a ser repartido de alguna forma parte de este crecimiento económico. No, no es así. Este crecimiento económico se refiere a actividades específicas y sobre todo en una economía tan lamentablemente inequitativa. Entonces resulta que gracias a Dios la economía creció. Esto por lo menos asegura que quienes tienen un empleo formal y relativamente bien pagado, pues por lo menos lo mantenga. Al decirle al Banco Central, la economía creció en 4.6%. Ahora, usted quiere participar de ese crecimiento económico y mejorar sus finanzas. Bueno, pues usted debe en alguna medida prepararse en los sectores que tienen mayor participación de este crecimiento económico. Este indicador de crecimiento económico que publica el Banco Central mensualmente, se llama IMAE, Indicador Mensual de Actividad Económica, pues es publicado por la misma y te dice cuál es el histórico de las actividades que normalmente se benefician de este crecimiento económico. Entonces usted, en la medida de su interés, si quiere participar de este crecimiento económico, se involucra. Una de las actividades económicas que siempre crece y quizás por las deficiencias que tiene nuestro sistema es el área de salud, puesto que lamentablemente en República Dominicana, lamentablemente, primero como actividad económica la salud es inelástica. ¿Qué significa eso? Que a perpetuidad, durante todo el tiempo, el ser humano procurará mantenerse en salud y sobre todo, en mayor medida, que esa ciudadanía se educa. En la medida que se educa, procura mantener una salud más estable. Aunque todavía República Dominicana dista mucho el tener una salud preventiva a la que en la actualidad tenemos, que es una salud reactiva en función de que no preveemos inclusive enfermedades que son relativamente endémicas o temporales y que resulta ser que normalmente nuestra población, nuestra ciudadanía, pues se enferma a pesar de saber que en un tiempo determinado habrán enfermedades que van a ser inevitables, como el caso del dengue, del H1N1 o entre otras quizás no menos importantes. Ese es uno de los sectores que en República Dominicana siempre crece. Otro de los sectores que en República Dominicana siempre crece y que se procura que crezca es el sector construcción. Cuando el sector construcción no crece en un país, eso significa que ese país, en sentido general, desde el punto de vista de su desarrollo, está estancado. Todas las naciones del mundo procuran que la construcción crezca. En función de la demanda de viviendas, número uno, y número dos, en ocasión de la demanda de establecimientos comerciales en las principales ciudades y metrópolis de cualquier país al que se refiera. Finalmente, otro y quizás más importante que crece normalmente es el sector de las telecomunicaciones y me refiero a República Dominicana porque en otros países la industria crece, crece la agroindustria e inclusive crece la agricultura, por difícil que parezca. Hay un viejo refrán que dice que si la humanidad se enfoca, como de hecho lo ha hecho, valga la redundancia, en fomentar sectores y no se hace un equilibrio entre las diferentes actividades económicas que se realizan en una actividad, terminaremos comiéndonos un televisor o una computadora por el auge que tiene la tecnología. Sin embargo, sigue siendo el sector primario vital e inelástico para todo el planeta, pues el ser humano va a seguir consumiendo productos agrícolas. Y citar entonces en el caso de los sectores agrícolas que esperemos que este año tenga prioridad, pues resulta que el mayor impulso que ha tenido la agricultura en los últimos 20 años los recibió durante el gobierno de Danilo Medina, en donde la participación del sector agrícola en nuestro Producto Interno Bruto fue de alrededor de un 15.5%. Esto fue en el año 2014, si mal no recuerdo. Lejos de ahí, lamentablemente, en este gobierno, en el año 2020 se pudiera citar que por el tema del cierre y la caída del turismo, pues el sector agrícola tuvo una caída estrepitosa. Ahora, no podemos decir lo mismo en el año 2021, en el 2022 y en el 2023, donde lamentablemente la participación del sector agrícola en nuestra economía no ha pasado el 4%, lamentablemente. Sin embargo, escuchamos al presidente hablar de la promoción de los sectores agrícolas, pero se le olvidó mencionar que fue el mismo gobierno que él preside quien en alguna medida tomó acciones en detrimento de dichos sectores, como fue la tasa cero, a 67 productos que fueron aprobados en el año 2021 para que sean traídos a República Dominicana, vuelvo y repito, con cero arancelos. Entonces, definitivamente, hay que ver con ojos de buen cubero cuáles son esos sectores que en República Dominicana crecieron un 4.6%. Pues lamentablemente, inclusive quienes se han preparado para participar de ese crecimiento económico, lamentablemente, no han sido beneficiados en la proporción que este crecimiento ha sido compilado y publicado por el Banco Central. Miren, por otro lado, y también en materia económica, la inflación en el mes de enero fue de 0.39%. Un dato interesante, pues está dentro del rango meta que estableció el Banco Central y que estableció el gobierno también en el presupuesto para el año 2024, que se estima que la inflación quede entre 4 o 5%. Asimismo, entonces, si República Dominicana mantiene este ritmo de crecimiento de 4.6%, también quedará dentro del rango meta que se establecieron las autoridades al respecto del crecimiento económico para el año 2024. ¿Qué sucede durante todo este año, que es un año electoral, y que se prevén condiciones generales desde el punto de vista de nuestra balanza de pago inicialmente, que pueden generar algunas distorsiones económicas? Bueno, pues, que la inversión privada, la inversión privada, me refiero a todos los sectores que toman de su capital, de los sectores económicos privados, que toman de su capital para construir, por ejemplo, que toman dinero para abrir nuevos negocios, que toman dinero para ampliar sus capitales en sus empresas, o decisiones inclusive personales al respecto de cambiar tu vehículo, de remodelar tu casa, entre otros números importantes que son inversiones de carácter privado, puede ser ciudadano en virtud de ser un año electoral y de no tener relativa certeza, aunque algunos políticos nos quieren vender que sí, que esto está todo seguro, y que esto habrá, qué sé yo, lo que ustedes quieran, como ustedes lo quieran llamar, el ciudadano, la empresa privada, pues, se restringe de hacer esas inversiones. Eso sucede en los años electorales, lo que provoca una desaceleración en la economía, aunque, por otro lado, los gobiernos, y sobre todo aquellos gobiernos que se quieren reelegir, pues, gastan un dinero importante que termina circulando en la economía, y que presiona la economía, y que inclusive en algunos casos hasta la sobrecalienta. Además de que en un proceso tan amplio como es el proceso electoral del año 2024, en donde se escogen autoridades municipales, todos los vocales y los concejales, y los directores de distritos municipales, diputados, senadores y presidentes de la república, pues estos ciudadanos, aunque no están en el gobierno, también invierten una cantidad de dinero importante en publicidad, en logística de transporte, en comida, en propaganda, en combustible, que vienen también a presionar la economía, y a crear ese cierto nivel de crecimiento que se da en esos meses en manera particular. Fue el caso del mes de enero. Enero es un mes difícil, pero que por ser un mes dentro de este año electoral, una cantidad de dinero importante rodó en las calles de República Dominicana. Así también esperamos que el mes de febrero va a tener un desenvolvimiento económico importante, y esperamos también que ese crecimiento económico se refleje en el mes de febrero, que no necesariamente responde a políticas públicas relacionadas con decisiones gubernamentales. Hasta aquí lo dejo. ¡Gracias!